La Biblia para principiantes bilingüe el Nuevo Testamento número 73, el hijo perdido. Jesús les contó otra parábola acerca del amor de Dios. Había un hombre que tenía dos hijos. Vivían en una gran casa de campo. El hijo menor no quería trabajar más. Quería viajar y divertirse. Así que le pidió a su padre la parte que le correspondía del dinero de la familia. Cuando recibió su dinero, empacó sus cosas y se marchó. Estaba ansioso por conocer el mundo. Su familia se puso muy triste cuando se fue. Al principio, se divirtió mucho gastando mucho dinero. Se compró ropa muy cara y comía todo tipo de cosas ricas. Pero pronto el dinero se le acabó. Tuvo que buscar trabajo y el único trabajo que encontró fue cuidar los cerdos de un granjero. Tenía tanta hambre que hasta le apeteció la comida que les daban a los cerdos. El hijo quería volver a su casa. Se dijo, le voy a pedir perdón a mi padre. No merezco ni que me llame su hijo. Tal vez me deje trabajar para él. El padre lo vio venir cuando todavía estaba muy lejos. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a recibirlo. El hijo dijo, perdóname papá. Esa noche hicieron una gran fiesta. El padre dijo, mi hijo se había perdido. Pero ya lo hemos encontrado. Jesús explicó esta historia. Dios es como este padre. Está lleno de amor y gozo cuando alguien que estaba perdido vuelve a estar con él.